Muy buenas noches damas y caballeros, señoras y señores, aquí estamos, y seguimos en la línea de éxito, A-G-R Y seguimos avanzando compadre Baila y baila, baila y baila Este ritmo contagioso baila y baila Baila y baila, baila y baila Este ritmo contagioso baila y baila Muévelo, muévelo, para allá, para acá Muévelo, muévelo, para allá, para acá Y sigue la cumbia Saludos a toda la gente de Tuxpan Estamos grabando en vivo, señor, volumen 7 Vaya, 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 vaya Vamos, hoy en Allende, familia González Escudero Familia Reyes Baila y baila, baila y baila Bien, baila y baila Este ritmo contagioso baila y baila Baila y baila Baila y baila Muévelo, muévelo, para allá, para acá Muévelo, muévelo Para allá, para acá Y este es el ambiente que se vive Aquí en el festival grupero De Tupac, Tupac, Tupac Oiga pero más el ambiente ¿Quieres sabor? ¿Quién tiene el sabor? ¡Chuchuchuchuy! ¡Ey! 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 ¡Razón de la cruz! ¡Sabrosito, sabrosito, rico! ¡Sabor de sabor! ¡Dale galleta, dale galleta, chirri! ¡Escucha, escucha! ¡Escucha bonito, ingeniero! ¡Le mandamos su celular cordial A la unidad móvil ¡D! ¡A! ¡G! ¡M! ¡Tremendísimo, chalupa! ¡Upa, upa, upa! ¡Vamos adelante con más sabor, sí señor! ¡Venga nada más como suena! ¡Muévelo, muévelo, 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 para allá, para acá, para allá, para acá! ¡Muévelo, muévelo, 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 para allá, para acá, para allá, para acá! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! El aplauso, claro que sí, gracias, gracias por toda la gente Muchísimas gracias a toda la banda Que se viene a disfrutar el baile Estamos grabando en vivo, aquí En la playa de Tuxpan Claro que sí, la mato en Tampamachoco Para toda la gente que se viene de vacaciones Qué buena onda, sígansela pasando bonito Claro, vamos a continuar con más temas Se llama La Cuncia Guapachosa Hoy no más A bailar muchachos a nuevo ritmo de la costa Gozar muchachos a nuevo ritmo de la costa Lo bailan en Reynosa La Cuncia Guapachosa Lo bailan en Laredo La Cuncia Guapachosa Lo gozan en Tampico La Cuncia Guapachosa Lo bailan en Hidalgo La Cuncia Guapachosa Ya saben, no está bailando La Cuncia Guapachosa Lo bailan en Oaxaca La Cuncia Guapachosa Lo baila Veracruz La Cuncia Guapachosa Y todos los del golpe La Cuncia Guapachosa ¡Ay no más, no más! ¡Esta noche bailando! ¡Con todo! ¡Huegua! 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 Sabroso, que sabroso ¡Claro! A bailar muchachos a nuevo ritmo de la costa Gozar muchachos a nuevo ritmo de la costa Lo bailan en Reynosa La Cuncia Guapachosa Lo bailan en Laredo La Cuncia Guapachosa La Cuncia Guapachosa Lo gozan en Tampico La Cuncia Guapachosa Lo bailan en Hidalgo La Cuncia Guapachosa Y a San Luis lo está bailando La Cuncia Guapachosa Lo bailan en Oaxaca La Cuncia Guapachosa Lo baila Veracruz La Cuncia Guapachosa Todos los del golpe La Cuncia Guapachosa Ritmo, ritmo, ritmo sabroso La Cuncia Guapachosa Veracruzano Oye tu música Y sigue el sabor, sigue el sabor Suena, suena, suena Óyelo, óyelo Y así lo vamos bailando Con toda la brecha veracruzana Sí, señor Y sigue pegando, pegando, pegando Con todo Toda la gente de los kilómetros Bienvenidos a baile La gente de Papazla Los grandes amigos de Cuacito, señor Por Cuacito, compadre Vamos bailar Los bailan en Tampico La Cuncia Guapachosa Los bailan en Hidalgo La Cuncia Guapachosa Los gozan en Tamiagua La Cuncia Guapachosa Los bailan en Naranjo La Cuncia Guapachosa Los bailan en Papazla La Cuncia Guapachosa El amor lo está bailando La Cuncia Guapachosa Los gozan en Tepes Isla La Cuncia Guapachosa Los gozan Cerro Azul La Cuncia Guapachosa Y todos los del golpe La Cuncia Guapachosa Allí a dos, se llaman la Cuncia Guapachosa Gracias, gracias por los aplausos A toda la gente, a toda la banda ¡Qué buena onda! Que por ahí se están reportando ya toda la raza Efectivamente, por ahí mandamos un saludo cordial Para Héctor Martín Y para Antonio Palacio Directamente de Majagua La Majagua Allá por Cabo Rojo Sí, señor Para toda la banda, claro que sí También para las grandes amigos de Osuluama Para Tito Claro, para toda la banda Se llama Mi Último Adiós Se la dedicamos para toda la banda ¡Va por ahí! ¡Es el golpe! ¡Sí, señor! Mi Último Adiós Yo te lo daré Hoy que me mueras No puedo vivir Mi Último Adiós Mi Último Adiós será Cuando esté en medio de mi gente Con cuatro sillos y un enfrente Una corona y un rosa Mi Último Adiós Yo te lo daré Yo te lo daré Hoy que me mueras No puedo vivir Tan cerca de ti Sin que me quieras Te has puesto tan cruel No puedo vivir ¡Oyelo! Sigue el sabor Sigue el sabor ¡Chuchuy! ¡Sabrosito, sabrosito rico! ¡Así, mero, así, mero! ¡Chirri! Miren cómo la goza, cómo la baila ¡Saa, sa, 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 sa! ¡Saa, sa, 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 sa! ¡Saa, mero, así, mero! Aunque duela, aunque duela aquí Allá por la 7 de octubre Por la 1 de Puebla, compadre Póngalo, saludos ¿Cómo ustedes? El tema de mi último adiós para toda la gente Qué bárbaros, qué bárbaros Miren nada más cómo están esta noche aquí con nosotros Qué buenísima onda, sígansela pasando bonito Esta es la música del golpe Directamente de la Colonia 17 de Mayo Allá en Servazul, Veracruz Sígansela pasando bien Claro que sí, continuamos con unos temas Por ahí para toda la gente Este tema vamos a mandárselo para toda la gente Se llaman las cartas de la baraja Oiga, escúchelo Y todo mundo bailar Oiga usted nomás Se llaman las cartas de la baraja Para toda la gente romántica Ya no sé qué ser desesperado Estoy sin tu cariño Quiero a ti volver desesperado Estoy tal como un niño En mi mente En mi mente vas y en mis recuerdos estás Yo quiero verte Y es por eso amor Desesperado Enfía leer mi suerte Las cartas de la baraja Las cartas de la baraja Me dicen que tú me extrañas Me dicen que tú me amas Las cartas de la baraja Las cartas de la baraja Prometen que yo a tu lado Seré muy feliz y amado Para todos los enamorados Esta noche ¡Oído! ¡Goza, goza! ¡Yuy! ¡A tu ritmo! ¡Chiquitico! Esta vez amor Te pediré perdón E iré a buscarte Por favor amor No vuelvas otra vez A rechazarme Mi destino es Volver a ti otra vez Y estar contigo Y yo tengo fe Que la baraja A mí no me ha mentido Las cartas de la baraja Las cartas de la baraja Me dicen que tú me extrañas Me dicen que tú me amas Las cartas de la baraja Las cartas de la baraja Las cartas de la baraja Le mandamos un saludo cordial Para toda la gente De Tizpanapa Allá por Veracruz Puerto de Veracruz Señor A la gente de Tuxo A la gente de Tuxo Las cartas de la baraja Las cartas de la baraja Me dicen que tú me amas Me dicen que tú me amas Las cartas de la baraja Las cartas de la baraja Prometen que yo a tu lado Seré muy feliz y amada Las cartas de la baraja Así se vive el ambiente aquí en Tuxpan. Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, seguro que sí. Resultamos adelante. Qué buena onda que se le estén pasando bien sabroso. Aprovecho la oportunidad por ahí para mandarle un saludo cordial a toda la gente de Tancoco, Veracruz. Para allá, para Tino, para Diego, para Félix, para Jesús y para todas las chicas del coro. ¡Chicas del coro! Le vamos a mandar este tema, se llama Limoncito Verde, para seguir bailando. ¡Oigan más! ¡Ey! ¡Y seguimos bailando! ¡Vámonos para Tamao, compadre! ¡Claro! ¡Maldísimo Pancho! ¡Jota! ¡Esta! ¡Uy! ¡Granles amigos, grandes amigos! ¡Mirad! ¡Ey! El tema de Limoncito Verde, suena sabroso. ¡Escucha esto, pibón de Marte Ferreira! ¡Allá en Tampoco, Veracruz! ¡Aquilado! ¡Ey! ¡Ay! ¡Guaca, guaca! ¡Chalupa! ¡Ey! ¡Vámonos bailan! ¡Vámonos bailan! ¡Ay, se encuentra bailando tremendísimo Chalupa! ¡Guaca, guaca! ¡Opa! 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 Las chicas del bikini, compadre Sacos de ojo, compadre Sabrosos de sabroso Unos de proyectos máster, compadre Tino Mediola Javier Tres buenísimas ruedas Tino, un saludo cordial Oiga usted nomás Y como dijo el cremendísimo Rolando ¡Rue la que moda! Porque el golpe es otro ¡Claro! ¡Muy buen sabor! ¡Muy buen sabor! Y así bailando sabroso Saludamos al peor de la gente de Chinampa Sí, señor Escucha eso Tremendísimo Puyas Romualdo Polo Puro sabor, puro sabor No, 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 no No se confunda El golpe de Cerro Azul de la Cruz De los temas ya conocidos por todos ustedes, seguro que sí El tema del limoncito verde, gracias por los aplausos, son ustedes muy amables, gente bonita Contentísimos porque nos sentimos casi en casita Nos sentimos en casa trabajando para toda esa gente que hoy nos visita Claro que sí, de norte a sur, de Golfo a Pacífico Esta noche tenemos mucha gente conocida Por ahí saludando a toda la gente del Estado de México Los amigos de Hidalgo Continuamos Vamos a mandar un tema Un tema inédito para bailar, para bailar sabroso Por ahí utilizando un poquito el lenguaje coloquial Para toda la raza tumeambera Se llama amor Amor con locura De esos amores que ya no hay, compadre Los temas originales del golpe, sí señor Amor con locura Amor con locura Que corrí ¡Hombre, nombre! ¡Sálvese quien pueda! ¡Uy! Marihuana Marihuana me lo dijo Me lo dijo Por eso fue que corrí ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! Está bien loca, está bien loca, se anda abriendo sola, uy, cuidado porque agarra mi pierna su madre, cuidado que te va a agarrar, eh, ahí te va, ahí te va, eh. Está bien tocadito, sáquate que sáquate, uy, porque agarra de todo, cálmate, que te apláquate el hijo. Y con este ritmo, le mandamos un saludo cordial, allá en la Flor de Caña, claro que sí, en la Colonia 17 de Mayo. ¡Upa! Claro que sí, este tema le gusta bastante a Octavio, un promotor que está por ahí viviendo en tres garantías, para él y para su banda, un saludo cordial. Es el tema de Mati Tereré, que también viene incluido en este volumen 7, en el cual estamos grabando en vivo y a todo color aquí en el evento de la playa de Tux. ¡Márcale, compadre! ¡Esta noche es para bailar! Hoy nomás para toda la gente de Monterrey, Tampico, ¡sí señor! Conocí una chica de Argentina, muy bonita vivía en Asunción. En mi pecho ha dejado una espina, y una daga aquí en mi corazón. Yo le dije contigo me caso, voy a México y regreso al vecino. Le di un beso y le estreché en mis brazos, y a mi regreso ya no la encontré. Me dejó chupando Mati Tereré, y la ingrata con otro se me fue. Me dejó chupando Mati Tereré, y la ingrata con otro se me fue. Ay, me dejó chupando Mati Tereré, y la ingrata con otro se me fue. Me dejó chupando Mati Tereré, y la ingrata con otro se me fue. Como sufro, como sufro, me dejaste chupando Mati Tereré. Ahí en la cantina Flor de Caña, con el buen reinado, ¡húya! Ánimo Rey, toda la banda de la Colonia. Y el 7 de mayo. El Tierno y su banda, compadre. ¿Cómo bailan, eh? Dale, Tierno, dale, Tierno. Colonia, sector popular. Y por supuesto, la Colonia, la curva. La vieron en la ciudad del este, muy bonita rumbo hacia el Brasil. Cabismaca atravesaba el puente, la mañana de aquel mes de abril. Que te vaya bien linda, morena, tu cariño no sirve pana. Ahí mismo se ahogaron mis penas, en las aguas de Río Parabay. Me dejó chupando Mati Tereré, y la ingrata con otro se me fue. Me dejó chupando Mati Tereré, y la ingrata con otro se me fue. Ay, me dejó chupando Mati Tereré, y la ingrata con otro se me fue. Me dejó chupando Mati Tereré, y la ingrata con otro se me fue. El sabor Jumia, Jumia 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 Jumia, Jumia, Jumia Jumia, Jumia, Jumia Jumia, Jumia, Jumia 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 Rueda que rueda Y sigue rodando Ya llegó la rueda Y otra vez Grabando En la línea del éxito A G M La línea que marca los éxitos Gracias, gracias por los aplausos Ahí quedó el tema del mudo Que buenísima onda Quién sabe cómo ha salido del lío el mudo Pero bueno, ahí se la dejamos de tarea Continuamos adelante, sígansela pasando bien Con más saludos para todas Se llama El Corazón y Yo De los temas Que usted escucha a través de la radio Si señor Hoy nomás Hoy nomás Esto es la cumbia con acordeón, compadre Una buena onda Ea, ea, ea Para todos los adorados, chiquitito Claro Óyela Soy yo Por más que dejo que es el tiempo El que me ayude a olvidar Por más que escuche mil consejos Aún no te dejo de pensar Por más que quiero que ya cambie Mi amor no se quede enlajar Y hasta tu corazón no sabe Decir a Dios, déjate en paz A ti A tu alma, tu rostro, tu pelo Por eso con él me despilo Soñando despierto Que regresará Y somos dos Mirando la luna Y llenando del cielo Que vuelvas a mí En la noche de hielo Se burlan diciendo Que no volverás Y somos dos Soñando despierto Y añorando el regreso Volviéndose loco Desfeno al desfeno El corazón y yo Y nunca te olvidaré Te recordaré Y me recordarás ¡Ay! ¡Recuérdala! Por más que dejo que es el tiempo El que me ayude a olvidar Por más escuche mil consejos Aún no te dejo de pensar Por más que quiero que se acabe Mi amor no se quiere bajar Este otro corazón no sabe Decir a Dios, déjate en paz A ti A tu alma, tu rostro, tu pelo Por eso con él me despilo Soñando despierto Que regresará Y somos dos Mirando la luna Y llenando del cielo Que vuelvas a mí En la noche de hielo Se burlan diciendo Que no volverás Y somos dos Mirando el sentía Y añorando regreso Volviéndose loco Desfeno al desfeno El corazón y yo Ahora vamos a bailar con Rosito Bailándonos allá por Monterrey, Nuevo León Allá de la zona de Esparapa Para Lucía Quiero Y Yair ¿Cómo bailan, eh? ¿Cómo bailan, eh? Saludos Familia Castro García García Gracias, gracias por los aplausos Gracias, gente bonita Esta noche Esta noche nos acompaña Aquí bailando Que buena onda Nos sentimos en familia Ya estamos Bien entradotes Tengo la boca seca Compadre Se antoja Un refresco bien frío Ahí la barra, compadre Ahí la barra Doy la vida por un beso Se llama Este tema Para que se la siga pasando bien Esta noche de baile, ¿ok? Agasáquela Repéguela Quierase mucho De los temas románticos Es el golpe Señor Difícil de más El amarte así Mi timidez Debe tener un fin Necesito perder El miedo de hablar Para no perderte Me voy a declarar Muero de nostalgia Cuando tú te has ido Hasta me dan ganas De gritar tu nombre Es una locura Una obsesión Mi felicidad Hoy tiene una salida La grana que te quedes De una vez en mi vida Cerca de mis ojos Y mi corazón Yo te amo Necesito de tu amor Cada día Cada noche En mis sueños Estás tú Yo te amo Mi pasión No tiene fin Doy la vida Por un beso Por tenerte Junto a mí Con mucho cariño Y sentimiento Para mi esposa reina Y mi hija Ciclán Eso, eso Y sin demás En la muerte así Mi timidez Debe tener un fin Necesito perder El miedo de hablar Para no perderte Me voy a declarar Muero de nostalgia Cuando tú te has ido Hasta me dan ganas De gritar tu nombre Es una locura Una obsesión Mi felicidad Hoy tiene una salida Lograr que te quedes De una vez en mi vida Cerca de mis ojos Y mi corazón Yo te amo Necesito de tu amor Cada día Cada noche En mis sueños Estás tú Yo te amo Mi pasión No tiene fin Doy la vida Por un beso Por tenerte Junto a mí Yo te amo Necesito de tu amor Cada día Cada noche En mis sueños Estás tú Yo te amo Mi pasión No tiene fin Doy la vida Por un beso Por tenerte Junto a mí Y siempre te amaré Eso para todos Los enamorados Miren nada más Qué buena onda Qué buena vibra Que se quieran Que se amen mucho Que se respeten Así como lo están haciendo El día de hoy Aquí en la playa En la playa de Tuxpan Claro que sí Continuamos adelante Se llama Me volviste a engañarle Los temas para bailar Oigan nada más Ahí está Este es el estilo Sí señor Sí Edgar y su grupo El Golpe El Golpe Eres la verdad Me sentí morir de pena Cuando supe tus mentiras Y no te has imaginado Lo que duele una traición Si una vez ya me pediste Por amor te perdonara Y resulta que de nuevo Me volviste a engañar Si una vez ya me pediste Por amor te perdonara Y hoy resulta que de nuevo Me volviste a engañar Yo ya no te quiero Mujer caicionera Me volviste a engañar Yo ya no te quiero Mujer mentirosa Me volviste a engañar Yo ya no te quiero Mujer caicionera Me volviste a engañar Yo ya no te quiero Mujer no te quiero Me volviste a engañar Como duele Como duele chiquitico Te comprendo Te comprendo Porque yo también También pasé por lo mismo Te engañaron Oye la No bailan Ahorita vamos No llores No llores Gustavo ¿Cuántas veces te pedí Que me dijeras Si me amaba Cuántas veces te pedí Que me dijeras La verdad Me sentí morir de pena Cuando supe Tus mentiras Y no te has imaginado Lo que duele Una canción Si una vez ya me pediste Por amor Te perdonara Y hoy resulta Que de nuevo Me volviste A engañar Si una vez ya me pediste Por amor Te perdonara Y hoy resulta Que de nuevo Me volviste A engañar Ya no te quiero Mujer traicionera Me volviste A engañar Ya no te quiero Mujer mentirosa Me volviste A engañar Ya no te quiero Mujer traicionera Me volviste A engañar Ya no te quiero Mujer no te quiero Me volviste A engañar Llega Llega El sabor Oye Así mero Así mero Se baila Sabroso esta noche Miren nada más Ahí está el ambiente Está el ambiente Sabroso Sabroso Rico Sigue lo bueno Sigue lo bueno Pero viene lo mejor Claro A su ritmo Tremendísimo Manuelito El How are you Saludos cordiales Para toda la gente De San Puntal Feliz Si señor Oye Oye Ahora si Saludos Si es cierto Solida Allende Nosos días Compadre Ahí vamos Ahí vamos El Nuevo El Nuevo ¿Dónde está el ambiente No mueve Está el ambiente Mueve Ey 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 Se está Lumba Muevete morena Muevete morena El tema El tema de Muevete engañar Gracias por los aplausos Gente bonita A toda la gente Que nos está divirtiendo Que buenísima onda Cotorreando un poquito Con lo que nos ha pasado Con lo que nos ha pasado Vivir Claro que si En este mundo ¿Quién no ha sufrido Un engaño compadre? Bueno Pero el chino Ya no entiende Se llama El tema de Cachita Para que todo el mundo Se la pase bien Si señor Llegó Llegó Se llama Cachita Claro que si Al estilo De El ganes un grupo De Con B El ganes un grupo Llegó De El ganes un grupo Se llama Cachita El ganes un grupo De El ganes un grupo Gracias por ver el video.